Me voy a quedar llorando Cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo Sufriendo no más por ti La hora de tu partida Se aproxima más y más Las horas me están llegando Me dan ganas de llorar Si lloras porque te quiero Y tú me quieres también Así amorcito querido Tú vuelves por nuestro bien Me voy a quedar llorando Cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo Sufriendo no más por ti La hora de tu partida Se aproxima más y más Las horas me están llegando Me dan ganas de llorar Si lloro es porque te quiero Y tú me quieres también Así amorcito querido Tú vuelves por nuestro bien Ahí, girl Ahí, girl